de todo lo que usted nos ha expuesto. Damos el uso de la palabra al doctor Oscar Urbiola Jani, él fue diputado de la República durante el periodo 1990-1992, presidente del Tribunal Constitucional durante el periodo 2013-2015 y también un especialista en Derecho Constitucional de amplia trayectoria. Doctor Urbiola, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Gracias, señora Presidenta. Señores congresistas, es un honor estar en este hemiciclo y poder aportar humildemente en lo que pueda estar a mi alcance en opinión respecto a la materia en consulta que es el artículo 133 del proyecto de reforma constitucional que ha formulado el Ejecutivo al Legislativo y que lo hace a través de una cuestión de confianza como parte de una política de Estado. quiero recalcar, señora Presidenta, que para poder analizar esta propuesta que podría convertirse en una reforma constitucional, no podemos dejar de analizar la situación que se presenta actualmente con el texto vigente en el artículo 133 y que ese conocimiento público ha generado una confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, nuestro análisis tiene que partir precisamente de los defectos o virtudes que podría tener este artículo para, sobre la base de este análisis, hacer en todo caso un comentario respecto a la propuesta del Ejecutivo. Es indudable que la Constitución vigente en el artículo 133 establece la posibilidad de que el Presidente del Consejo de Ministros puede plantear al Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo y si la confianza o si es censurado o si renuncia o es removido por el Presidente, se produce la crisis ministerial. Sobre este tema es importante primero analizar cuál es el modelo que ha escogido bajo la actual Constitución y podríamos decir la Constitución histórica del Perú para el sistema de gobierno democrático, que es el de división de poderes, pero que a raíz ya de la Constitución del 79 y con mucho más fuerza la Constitución del 93, el sistema democrático tiene que calificarse como un sistema constitucional, democrático y social de derecho, que si bien es cierto recoge también la división clásica de los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, tenemos que considerar también otros poderes a través de los organismos autónomos como es el Tribunal Constitucional, como es la Defensoría del Pueblo, como es el Jurado Nacional de Elecciones, como es el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora sustituido por la Junta Nacional de Justicia, como es el Ministerio Público, que en realidad están dentro de este juego democrático que permite que funcione el Estado peruano bajo esta concepción moderna del Estado constitucional, democrático y social de derecho. Pero tenemos que considerar también que esta división de poderes, tomando ya las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, si bien se deben ejercer dentro de un marco constitucional con facultades y atribuciones específicamente señaladas en la Constitución, no nos puede llevar a una situación de autarquía, porque el principio de división de poderes y las disposiciones constitucionales que están en la Constitución también consagran de manera implícita el principio de cooperación de poderes. Los poderes no son autárquicos, deben tener una autonomía, hay una división perfecta, pero también bajo el principio de cooperación de poderes. En ejercicio de esa autonomía y de esta división de poderes, el Ejecutivo ha planteado una cuestión de confianza al Legislativo, planteando una política de Estado vinculada al fortalecimiento institucional, democrático por supuesto, y la lucha contra la corrupción. Esa es la política de Estado. Y para esto, para concretar o hacer aterrizar ese planteamiento, que es algo en lo que creo que no existe un peruano que pueda estar en desacuerdo, y yo estoy seguro que el Congreso Nacional, sin ninguna distinción de fuerzas políticas, está de acuerdo que en el Perú se fortalezca la institucionalidad democrática y se lucha contra la corrupción. Pero, como esas políticas de Estado tienen que desarrollarse a través de instrumentos legales que pueden ser reformas constitucionales o reformas legislativas, hay que saber distinguir precisamente el carácter de cada una de ellas. Y si el señor Presidente del Consejo de Ministros viene a exponer el día de mañana, como está anunciada, esta cuestión de confianza, seguramente va a recalcar que se debe a políticas de Estado y que las iniciativas legislativas, tanto de reforma constitucional como de reforma legal, tienen que estar supeditadas al trámite legislativo que esta Constitución establece. Y al respecto tenemos que señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se ha establecido que la reforma constitucional es una atribución exclusiva del Congreso como un poder constituyente derivado. De tal manera que la parte de las iniciativas legislativas que formen parte de esta cuestión de confianza son de exclusiva responsabilidad del Congreso de la República. A tal extremo que el señor Presidente de la República no las puede observar, argumentar lo contrario sería atribuirse una función de poder constituyente derivado que no le corresponde, que no le corresponde. Y sí podrá, en todo caso, hacer las observaciones respecto a las iniciativas legislativas que no le parezcan adecuadas a través del veto que tiene observando la ley respectiva. Esto que quiero que quede bien claro, porque precisamente ese es el tema de fondo y de discusión. Insistir en que las reformas constitucionales tienen que salir tal como se plantean significa atribuirse una competencia de reforma constitucional que no le corresponde y que podría muy bien ameritar un conflicto competencial que tendría que ser resuelto por el Tribunal Constitucional invocado, obviamente, la pretensión del Congreso de la República como una atribución que solamente le compete al Congreso de la República. Y esto lo tendrá que resolver el congresista. No, el Ejecutivo no puede observar las reformas constitucionales. Por eso digo que si el Ejecutivo insistiera en que las iniciativas legislativas relativas a la reforma constitucional salgan tal como las propone y haciendo cuestión de confianza decidiera disolver el Congreso creo que sería una situación bastante irregular y que generaría una crisis que incluso lindaría con causales de vacancia como lo establece el artículo 117 y 113 de la Constitución. Por cuanto sería insistir en una atribución de reforma constitucional y atribuirse el carácter de poder constituyente derivado que no le corresponde. Yo señalé que en esta división de poderes el principio de cooperación entre los poderes del Estado y que está señalado y recalcado también en la sentencia del Tribunal Constitucional, la 006-2018 es una forma precisamente de poder dar la oportunidad para que los dos poderes del Estado puedan dialogar y puedan ponerse de acuerdo aún tratando las reformas constitucionales. Es por eso que la Constitución reconoce este principio de cooperación a través, por ejemplo, de la disposición que permite que los señores ministros puedan concurrir al hemiciclo a debatir y discutir las reformas constitucionales. En eso sí tienen prerrogativa y creo que no se trata solamente de enviar los proyectos de reforma constitucional al Congreso, sino asumir una defensa porque en ese diálogo que es con natural al sistema democrático podrían ponerse de acuerdo y adoptar las medidas más convenientes que espera el pueblo peruano. Bueno, al margen, señora congresista, no quiero en esto, digamos, con permiso de la señora Presidenta, contestar directamente estas preguntas, pero considero necesario que en esta oportunidad tanto el Congreso de la República como el Poder Ejecutivo puedan permitir que esta crisis que se presenta pueda tener una solución a través del diálogo. Y entrando ya al tema que nos han convocado en esta oportunidad sobre la propuesta del Ejecutivo, en realidad el artículo 133 que se trata de modificar y después de las observaciones que ha hecho mi gran amigo el doctor Natalian Primo respecto a cuál es el texto actual del 133 y donde solamente se han eliminado, por ejemplo, las referencias a la censura, a la renuncia o a la remoción del presidente que generan crisis, yo creo que en este caso esta modificación en el fondo reproduce la misma posibilidad de plantear una cuestión de confianza apartando de este dispositivo las situaciones de censura y de renuncia o de remoción por el presidente porque el tema de la censura ya estaría en el texto sustitutorio que promueve el Ejecutivo en el artículo 132 desligando, creo yo, desde una técnica legislativa más acertada, el tema del 132 para la censura y el tema del 133 para la cuestión de confianza o sea, desde ese punto de vista creo que la redacción es mejor pero también no puedo dejar de hacer constar que el artículo 132 cuando elimina la posibilidad de la censura individual a los ministros creo que estaría afectando el equilibrio de poderes el balance de pesos y contrapesos porque en cierta forma sería restable alguna fuerza a el Parlamento Nacional y de esta forma alterar el equilibrio de poderes porque de todas maneras el artículo 132 con la propuesta que hace el Ejecutivo solamente da la posibilidad de censurar al equipo ministerial en su conjunto y no a los ministros individualmente situación que podría afectar la capacidad de fiscalización del Congreso de la República creo que todavía me quedan unos minutos pero en todo caso quiero hacer una invocación en esta oportunidad para mí histórica porque es la primera vez que intervengo en este hemiciclo después del golpe de Estado del 92 y quiero decirles que ojalá todos nosotros podamos evitar una situación similar aunque cuando las diferencias por las situaciones de hecho son bien marcadas creo que una crisis ministerial que dé origen a la disolución del Congreso no es conveniente para la hora histórica que vive el país a puertas de tener que hacer reformas constitucionales importantes para recibir el 2021 en mejores condiciones a fin de consolidar la democracia gracias señora Presidenta agradecemos al doctor Oscar Urbiola Jani por su exposición y vamos a dar el uso de la palabra al doctor Ernesto Álvarez Miranda el doctor Álvarez Miranda es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres y es expresidente del Tribunal Constitucional en el año 2012 igualmente especialista con amplia trayectoria en Derecho Constitucional doctor Álvarez Miranda tiene usted la palabra muchas gracias señora Presidenta yo quería para no abundar necesariamente en lo ya expresado por mis colegas cuyas afirmaciones suscribo empezar si se quiere por el principio el derecho constitucional es un derecho que crece no al amparo del poder que es la teoría del Estado la teoría del Estado es la teorización del derecho de los principios que abonan a la política y al derecho desde la perspectiva de justificar al poder el teórico del Estado Jelinek y todos los totalitarios alemanes curiosamente alemanes porque justamente nace a principios del siglo XX en realidad cuando se difunde en todo el mundo porque ellos lo que hacen es explicar por qué es que el poder tiene la autoridad para organizar a la sociedad porque Alemania es esencialmente un país autoritario recuerden que Alemania es un país que recién conoce la democracia culminada en la primera guerra mundial estamos hablando de bien entrado el siglo XX fracasa con la república de Weimar de 1919 cae en el nazismo durante décadas y reciben el 49 que se puede promulgar la constitución de Bonn y en forma tímida es que construye su democracia en torno a la economía social de mercado la libertad y el derecho por encima del poder el derecho constitucional por el contrario es una disciplina que se enfrenta al poder que se enfrenta al ejercicio abusivo y arbitrario del poder y pretende limitarlo frenarlo moderarlo con la finalidad de encontrar los equilibrios que puedan garantizar esas esferas para la libertad y para los derechos de los ciudadanos por tanto la constitución hay que interpretarla desde su finalidad principal toda interpretación constitucional tiene que partir del fin del fin teleológico del principio teleológico de la constitución una constitución solamente sirve cuando realmente garantiza esas libertades y derechos a los ciudadanos limitando al poder partiendo de esta base es de que se puede afirmar entonces de que toda interpretación a la constitución peruana se tiene que hacer no solamente de una manera sistemática en su integridad no la literalidad de artículo por artículo la pasatividad de un artículo en punto en especial que nos beneficia a la posición que tengo hoy yo y pudiese ser que como abogado pudiese afirmar exactamente lo contrario de pronto el próximo año porque no es así en derecho constitucional a diferencia de cualquier otro derecho existen principios y valores que están por encima de la coyuntura principios y valores que hacen que el derecho constitucional y por tanto el ejercicio de un constitucionalista esté por encima de la coyuntura política por tanto si es así lo que tenemos que observar es de que sea el gobierno del actual presidente de la república que no tiene partido reconocido o sea el presidente de la república que surja por mandato popular en el 2021 o en el 2026 o en los siguientes periodos lo que vamos a decir aquí lo que estamos diciendo aquí es válido es válido por tanto partamos de dos principios el principio de la buena fe de la interpretación constitucional toda interpretación tiene que partir de que los que la realizan están pensando en la concordia en la cooperación en la colaboración que ha hecho referencia el doctor Urbiana y el principio de taxatividad que se refiere esencialmente a que los poderes y los órganos coninstitucionales por el simple hecho de tener el poder el ejercicio del poder tienen que tener sus atribuciones establecidas en forma taxativa no se puede interpretar en forma amplia laxa estas funciones sino en forma restrictiva esos son principios universales del derecho constitucional si esto es así también podemos ahora sí enfrentar la interpretación sugerida del 133 y del 134 para afirmar en forma concluyente de que cualquier pretensión a fortalecer las atribuciones y el poder que tiene el gobierno en cualquier país latinoamericano resulta perfectamente inconstitucional porque ya se ha dicho hace décadas que latinoamérica elige cada cinco años a un dictador y eso es cierto en latinoamérica tenemos la tradición política o mejor dicho la falta de tradición política que no nos permite por cuanto en las colonias no tuvimos asamblea política no tuvimos a milicianos y a y a a los colonos disfrutando de espacios en la decisión política no todo se decidía en la metrópoli española por tanto nuestra tradición política es precisamente no tener tradición democrática por eso mismo es que en las constituciones latinoamericanas se ha tratado de establecer injertos parlamentaristas que frenen al presidencialismo que lamentablemente fue recogido en la constitución peruana de 1828 ¿por qué? porque claro las trece colonias independizadas que habían tenido libertad de comercio libertad de industria y democracia interna la constitución de Virginia es mucho más antigua que la constitución norteamericana ya era una potencia mundial cuando en 1828 Javier Luna Pizarro Bartolomé Herrera y toda esa playa de ilustres peruanos observaron si ellos son potencia nosotros entonces si hacemos una constitución parecida a la de ellos también lo vamos a hacer tres siglos después seguimos el mismo mecanismo mental para solucionar la crisis política es necesario fortalecer al ejecutivo primer error y segundo error para mejorar para superar los males del país vamos a reformar la constitución después de tres siglos seguimos pensando en forma errónea que nuestros problemas los vamos a solucionar reformando la constitución ¿qué proponen el 133 y el 134 como acá ya se ha dicho? fortalecer al ejecutivo quitándole al congreso de la república no a este sino a todos los demás que van a seguir quitándole la posibilidad de ejercer control parlamentario quitándole la posibilidad de censurar ministros claro alguien dirá pero pueden censurar al consejo de ministros en su integridad pero habría que ser muy iluso para censurar a un consejo de ministros cuando al segundo ya hay la disolución y ahí viene la otra etapa el equilibrio de poderes ya sabemos que Carlón Einstein señaló que el principio que inspira al presidencialismo es la interdependencia por coordinación congreso y ejecutivo tienen el mandato popular de coordinar entre sí porque cada uno tiene un mandato diferente los congresistas tienen el mandato de sus electores en cada distrito electoral y el ejecutivo tiene el mandato establecido en la segunda vuelta el mandato de gobernar y los congresistas el mandato no solamente de legislar sino de ejercer control político a este que gobierna porque ya se ha establecido en la teoría constitucional moderna que la principal función de un congreso no es la de legislar es la de fiscalizar la de ejercer control parlamentario por tanto lo que se está haciendo es simplemente eliminando la posibilidad de censura ministerial si acaso un congreso en una crisis gravísima y un abuso y una prepotencia absoluta del ejecutivo os haga discutir al ejecutivo discutir las políticas gubernamentales del ejecutivo el ejecutivo de acuerdo al proyecto tendría la posibilidad de plantear una cuestión de confianza y ahora bien paso a formular un tema medio medio abstracto pero ojalá que se entienda ojalá que pueda yo dejarme comprender la teoría constitucional se basa en la teoría de los frenos y contrapesos ante la posibilidad de la censura ministerial la censura del consejo de ministros la constitución establece la disolución parlamentaria en la segunda oportunidad de forma tal que aquí se encuentran perfectamente equilibrados si tú no das el apoyo al consejo de ministros por segunda vez o censuras al consejo de ministros se disuelve el congreso y es el pueblo el que arbitra sobre ese conflicto votando a favor de los partidos del congreso o a favor de los partidos del ejecutivo muy bien ¿qué hace la cuestión de confianza? ¿dónde está la cuestión de confianza? la cuestión de confianza no debe existir porque es extraña al ordenamiento constitucional porque la cuestión de confianza se suma a este equilibrio ya producido se suma de una manera inorgánica porque la cuestión de confianza aquí en el presencialismo no tiene sentido tiene sentido en el parlamentarismo porque como ya bien lo ha dicho el doctor Amprimo en el parlamentarismo el primer ministro el jefe de gobierno el gobernador gobernante lo hace no como fruto de una segunda o primera vuelta presidencial porque no hay elecciones presidenciales lo hace como fruto del número de diputados que tiene en la cámara si tiene la mayoría es que puede gobernar el jefe de estado es una persona diferente que no gobierna producir las elecciones parlamentarias llama al líder de la mayoría del parlamento el líder de la mayoría del parlamento asume el cargo de primer ministro de forma tal que es presidente del partido mayoritario es líder de la bancada mayoritaria es diputada por supuesto y tres es primer ministro jefe de gobierno allí si se explica la cuestión de confianza porque si yo como primer ministro no encuentro que mi bancada mi partido no me da no me respalda en una política gubernamental es allí cuando yo digo cuestión de confianza planteo cuestión de confianza si ustedes no me apoyan me voy yo y se van ustedes tiene sentido hay equilibrio si si la cámara de diputados la mayoría se mantiene en su criterio pierde su curul tiene que entrar otra vez a una campaña electoral contrariando a su líder entonces ese momento de crisis tan grave prácticamente no ha sido planteado casi nunca muy rara vez en temas muy graves es más Teresa May la primer ministra inglesa ha renunciado ha anunciado su renuncia para junio pero no planteaba una cuestión de confianza porque no tenía sentido ya ella no tiene el respaldo de la mayoría de la de su propio partido el partido conservador en la cámara de comunes ya no tiene sentido plantear la cuestión de confianza pero no lo ha hecho se van se van todos los diputados y me voy yo con todo mi gabinete ministerial y mi gabinete ministerial posiblemente no repita porque ante esa crisis se produce una elección parlamentaria y posiblemente los electores voten por el partido de oposición por tanto es una medida equilibrada en el parlamentarismo pero absolutamente desequilibrada en nuestro régimen presidencial que ya está equilibrado por la disolución misma frente a la censura ministerial de forma tal que es un elemento extraño que en el mediano plazo debería desaparecer de la constitución así de simple la cuestión de confianza ahora si se plantea una cuestión de confianza como la que se ha planteado que en el fondo lo que está estableciendo es de que la comisión de notables la comisión de reforma política nombrada por sí y ante sí por el señor presidente en palacio de gobierno tenga la función constituyente que se la arranca al congreso si no hacen caso a lo que mis notables han diseñado porque esta es la verdad claro lo que ellos han hecho es la verdad si ustedes congresistas no hacen caso de ello se van ustedes yo no me voy yo soy jefe de estado y jefe de gobierno al mismo tiempo se van ustedes no yo o sea no solamente es absolutamente desequilibrado sino que lo que está planteando es de que como ya se ha dicho aquí le está quitando la función de poder constituyente constituido o poder constituyente derivado que tiene el congreso para reformar la constitución se la está quitando para trasladarla a la comisión de notables a la comisión de reforma política que él solo ha nombrado de forma tal que lo que se está viendo hoy en día en forma absolutamente imparcial es una realidad el ejecutivo está haciendo uso arbitrario del poder y corresponde al congreso en nombre del país en nombre de la patria en nombre de la democracia en nombre de la constitución frenar ese ejercicio arbitrario del poder cueste lo que cueste al final de cuentas todos aquí desempeñamos una función en la vida y si uno tiene que sufrir las consecuencias pues las sufren muchas gracias señora presidenta muchas gracias doctor álvarez miranda damos cuenta que el doctor natal en primo nos había avisado con anticipación que tenía compromisos profesionales impostergables que atender les agradece por la atención que les han prestado hace